...porque no solamente venga la ministra, sino que venga a compartir los logros que ya no el Partido Socialista, me vas a permitir, que Villenas, los villeneros y las villaneras, hemos conseguido, tras tantos años reivindicando, tantos años trabajando por encontrar, en definitiva, una solución al problema que tenemos aquí, tenemos el problema de las vías a su paso por nuestra ciudad. Ahora, ¿quién no quiere solucionar los problemas de Villenas? Quien hace, creo que unos minutos, ha dicho que la Plaza de Toros también la pagaba, pues llevamos 12 años, 12 años, largos años, Villenas, esperando que el Partido Popular, en este caso, gobernando nuestra autonomía, la Generalitat Valenciana, solucionara de una vez por todas todos estos problemas. Hasta ahora, lo que hemos visto es intentar retardar la solución, intentar retardar la firma de un protocolo del que vamos a hablar y que es conocido por todos y todas las que estamos aquí. Y que, en definitiva, yo creo que si es posible estar en estos momentos al lado de la ministra de Fomento, es gracias al compromiso de un partido, al compromiso del Partido Socialista y, además, el compromiso de un equipo de gobierno de izquierdas que, durante estos cuatro años, ha puesto encima de la mesa todos los problemas para intentar encontrar la solución, una solución que, por fin, por fin, Villena ha visto como la planificación. La planificación y planificando el futuro, la solución de nuestros problemas y que, en definitiva, ha significado poner en marcha un proyecto de ciudad, un proyecto que, en definitiva, lo que nos plantea es un modelo diferente de crecimiento de Villena, un crecimiento armónico, sostenible, equilibrado, solidario entre las diferentes partes de nuestra ciudad y que, inevitablemente, tiene que pasar por el soterramiento de las vías a su paso por nuestra ciudad. Gracias al Gobierno Socialista. Gracias, Vicenta, por haber venido. Me ha alegrado muchísimo porque os he podido conocer personalmente y me ha gustado veros los ojos, veros las caras. Ver gente que está preocupada por sus ciudadanos, que está luchando por mejorar la calidad de vida de su gente, que plantea, expresa y defiende los proyectos que son básicos para su ciudad, como es en este caso, pues con toda la lealtad, con toda la franqueza, pero con mucha determinación y mucha tenacidad. Y por eso me he venido a hacer la foto con Vicenta, claro que sí, se lo ha merecido. Lleva trabajando mucho antes de que yo llegara al Ministerio. Y les voy a contar una confidencia. Desde dile a esa alcaldesa que no vuelva a llamar, hasta hacerme la foto con ella, pues verán ustedes que los tiempos han cambiado para Villena. Eso te lo ha ganado, te lo ha ganado a pulso y eres digna de todo el respeto. Tú y toda tu corporación, que vuelvo a decir, me ha encantado conoceros. Y que me digáis las cosas que están pasando aquí y las ventajas que tiene una decisión que ya hemos tomado. Yo vengo a hacerme la foto cuando la decisión ya está tomada. Solamente falta firmar el protocolo que nunca se haya planteado firmarlo este día. También lo digo por no sé qué cosa que han contado, pero que tampoco pasa nada, porque ya que está aquí CAM, que está la alcaldesa, esto y yo, pues lo podríamos haber firmado. Es ganas de complicarse la vida. Para pagarles, que estoy desde el día que se la adjudico. Entonces, es un tema complejo en donde las fechas juegan un poco como una trampa. Por eso me resisto tanto, porque estoy hablando en serio. Porque me sería muy fácil deciros una fecha y a ver si vais a estar en el mismo sitio dentro de cinco años. Imposible. Ni vosotros ni yo. Entonces, me es mucho más fácil deciros una fecha y ahora a ver la vení que deciros la verdad. Esto se va a hacer y se está haciendo. Y ahora, ¿en qué fecha? Pues calcula, pues con el tiempo suficiente para que se termine en el 2011. Ministra, yo creo que sí que estaría bien que explicara, porque seguro que mañana el PP sale diciendo que la ministra no se ha leído el texto definitivo del protocolo, que no puede leer los textos de toda España. A mí me importa, mira, a mí me importa poquísimo lo que salga mañana diciendo el PP, que quiere que te diga. No hay un solo ministro que antes de firmar un papel se lo haya leído diez días antes. Y en el Gobierno, yo no me he leído el texto del protocolo, sé el contenido y he apoyado. Pero no me sé de memoria el texto del protocolo, ni este ni de ninguno. Porque si no, no podría estar gobernando el Ministerio del Fomento, sino que tendría que estar haciendo otra cosa. Entonces mañana el PP va a decir que me ha venido a hacer la foto, que sí señor, que te he venido a apoyar, que sí señor, claro que te he venido a apoyar, que estamos haciendo muy poca obra en Alicante, que es mentira, que lo de Villena ya lo iban a hacer ellos ocho años antes, pero no lo han hecho, y a las pruebas me remito. Entonces tú no te preocupes, que mañana con que me critican a mí yo ya termine este resultado.